Bienvenidos ustedes y les dejo con este señor que ya hemos estado con él en una conferencia y verán que es fantástico lo que él cuenta, triste y real. Pues les dejo con él, con el exteniente, Luis Gonzalo Segura. Muy buenas, buenas tardes a todos. Bueno, eso de señor me ha parecido un exteniente muy fuerte y lo de exteniente también, ¿no? Bueno, daros las gracias a todos por venir, más a un evento, podríamos decir literario, pero que tampoco llega a ser ni siquiera literario, que es más de denuncia y habréis después cuando hablemos un poco del libro, aunque no tengo ni idea ni intención de hablar mucho del libro. Bueno, como suelo hacer, algunos ya participaron en anteriores presentaciones, lo que a mí me gusta es que vosotros preguntéis y que vayamos llevando la charla por donde vosotros queráis. Comentaros, lo primero, por supuesto, dar las gracias a Beatriz, al círculo, por supuesto, republicano de Cantabria. Santander Cantabria. Santander Cantabria. Bueno, para mí siempre es un privilegio hacer una presentación de estas características con un círculo republicano. Al final creo que pertenezco a Nemoy, que es un grupo de militares republicanos por la democracia. No es que seamos muchos y la verdad que sufrimos bastantes presiones, pero bueno, ahí nos mantenemos, ¿no? Así pues, bueno, pues daros las gracias. Para mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Como siempre digo, creo que estas presentaciones son muy importantes, sobre todo, para recuperar el conocimiento social perdido sobre lo que sucede en los cuarteles. Para hacernos una idea, en el año 98 existe un informe universitario, de un profesor universitario de la Universidad Autónoma de Madrid en la que afirma, en la que intenta explicar el porqué de la mala imagen de las fuerzas armadas en la sociedad. Se remonta hasta el año 98, hasta 1898, y empieza a explicar una serie de acontecimientos que él cree que pueden ser importantes para determinar el porqué, a pesar, en función de su opinión, del avance que se había producido en aquel momento, año 98, de las fuerzas armadas, por qué las fuerzas armadas tenían una mala imagen en la sociedad. Bien, no han pasado ni 20 años y las fuerzas armadas ya son, con diferencia, la institución junto con la obra civil más valorada por la sociedad. Claro, la gran pregunta es por qué. El porqué es, sobre todo, en mi opinión, después de 13 años en las fuerzas armadas, por el enorme desconocimiento que existe sobre lo que ocurre o acontece en los cuarteles. Básicamente, desde que se suprime el servicio militar, algo que todos consideramos o muchos consideramos una victoria, una gran victoria, al final muchas veces estos elementos o este tipo de circunstancias o vehículos que tanto nos cuesta conseguir, al final normalmente si no hemos pensado en el día después, nos encontramos con que la situación que viene a posteriori suele ser peor que la que existía antes de conseguir ese hito. En este caso, bueno, pues terminar con el servicio militar obligatorio, porque en sí mismo creo que habrá muy pocas personas que puedan defender el servicio militar como tal. Era una auténtica aberración, una pérdida de tiempo para cientos de miles de personas en general. Y, bueno, el conseguir eliminarla supuso, de alguna manera, que la sociedad se desconectara de ese aparato represor, históricamente franquista, etc. Pero también trajo el que nos separáramos por completo de las fuerzas armadas. Y esto lo que sucede es que a día de hoy, de los que estamos aquí seguro, bueno, sé que hay alguno que es militar, pero en principio estoy seguro que el 90% de los que hoy estáis aquí no tenéis fuentes primarias de lo que sucede en las fuerzas armadas. Máximo en Cantabria, en Cantabria no hay muchas unidades militares, hay una presencia muy escasa en otros lugares, a lo mejor sé que es un poco más abundante, pero al final en nuestra sociedad menos de un millón de personas tienen conocimiento directo de lo que pasa en las fuerzas armadas. Bien, hace 30 años el 95% de la sociedad, casi el 100%, tenía un conocimiento directo primario de lo que sucedía en las fuerzas armadas. Este conocimiento social perdido es lo que ha permitido que las fuerzas armadas sean la institución más valorada por los ciudadanos españoles. ¿Por qué? Porque solo se recibe una información, solo existe un flujo de información, y el flujo de información es el del Ministerio de Defensa mediante una serie de medios de comunicación a Cines. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que estas charlas contribuyen a tener una visión diferente de lo que sucede en las fuerzas armadas y a que vosotros indaguéis al respecto, porque como siempre digo me parece un tema muy importante. Básicamente, bueno, pues para el que no lo sepa, debemos todos los que estamos aquí casi mil euros al Estado en concepto de armamento que básicamente no necesitamos. ¿Por qué? Porque ese armamento fue comprado en previsión de sufrir una invasión. Lógicamente, a poco que analicemos la geopolítica, es prácticamente imposible, no que hoy, por supuesto, sino que incluso a un corto o medio plazo suframos una invasión, bien sea de Portugal, de Francia, de Andorra y, por supuesto, de Marrocos. Pobres marroquíes bastante tendrían con defender su territorio. Entonces, este escenario tan disparatado ha generado que nos hayamos gastado 40.000 millones de euros en armamento que no necesitamos. Alguno dirá, bueno, eso lo dices tú porque es tu opinión. Bueno, pues no exactamente, que también es mi opinión, pero básicamente estas expresiones son de Constantino Méndez, secretario de Estado para la Defensa en el año 2011 con el Partido Socialista. Hemos comprado armamento que no necesitábamos para escenarios que nos iban a producir y que no podíamos pagar ni antes ni ahora. Bien, esos son 40.000 millones de euros. Y dentro de esos 40.000 millones de euros tenemos un submarino que no flota, que no está nada mal, es la joya de la colona. Un avión que no vuela, que tampoco está nada mal. Es otro granito. Tenemos un carro de combate que no dispara. Esto ya es absolutamente de gila el haber tenido un carro de combate que no dispara, porque esto ya es, bueno, yo te tiro las balas y tú ya te las repartes porque es completamente surrealista. Los 53 primeros carros de combate Leopard que compramos terminaron en un almacén despiezados. Todo lo que os estoy diciendo, si lo anotáis y lo buscáis en internet, veréis que está publicado. No estoy hablando absolutamente de ningún hecho que no esté publicado. Y comentaros que, por supuesto, se conocen en las fuerzas armadas, conocemos muchísimos más hechos todavía, aparte de los que estoy contando. Bien, una vez almacenados y despiezados estos primeros 53 carros de combate, Leopard, a razón de entre 9 y 11 millones de euros, estamos hablando de almacenar y despiezar 500 millones de euros. Bien, cuando terminamos con ello, bueno, pues nos ocurre otra idea que comprar 250 carros de combate más. Pero como los primeros los almacenamos por no poder pagar el combustible, entre otras cuestiones, resulta que tampoco podríamos pagar el combustible de estos carros de combate que compramos. Así que lo primero que hicimos fue almacenar los siguientes 100 carros de combate que recibimos. Es decir, estás comprando carros de combate para almacenarlos, básicamente, porque no tenemos dinero para pagarlos. A día de hoy tenemos 12 Eurofighter almacenados en Albacete también, porque no podemos pagar o asumir el gasto fiscal que supondría superar el déficit permitido. Así que lo que hemos hecho es los almacenamos y cuando podamos comprarlos o admitir que los compramos, bien, pues los recuperamos. Y esto es un disparate tras otro. Para que os hagáis una idea, el portaaviones Príncipe de Asturias, tan bonito, pues estoy seguro que algún general o algún mando, quizás incluso el rey, debió de decir, bueno, pues yo es que quiero un portaaviones. No sé, debieron de ver Top Gun o algo similar y dijeron, nada, vamos a comprar un portaaviones que eso mola un montón. Y la verdad es que está muy bien, que mola un montón. El problema es que el portaaviones, aparte de que nos costó más de 500 millones de euros, el problema del portaaviones, básicamente, es que hay que mantenerlo. Y el mantenimiento del portaaviones cuesta 30 millones de euros anuales. Y aparte, cada día de navegación, para que os hagáis una idea, un portaaviones es prácticamente una ciudad flotante. Tiene más de 600 militares a bordo, aparte de, bueno, todos los aviones, etc. Bien, resulta que hemos jubilado nuestro portaaviones después de 25 años de navegación. Todos los medios de comunicación nos dicen que lo hemos jubilado y que ha dado un enorme servicio a las fuerzas armadas. Pero, si lo comparamos con el submarino francés, que se fletó más o menos en el mismo momento que nuestro príncipe de Asturias, resulta que nuestro príncipe de Asturias ha navegado seis veces menos que el submarino francés. Es decir, la conclusión es que los franceses necesitaban, perdón, un portaaviones, nosotros no necesitábamos un portaaviones. Pero es que, es más, el último portaaviones francés en seis años navegó mucho más que el príncipe de Asturias en todo este tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento dado, en el 2013, deciden darlo de baja porque entienden que cuesta mucho asumir pagar 150 millones de euros para tener, básicamente, un portaaviones con el que no vas a hacer nada, porque a nosotros no nos deja nada un portaaviones. Entonces, bueno, pues alguien, en cierta cabeza, decide que pagar 150 millones de euros por reestructurar el portaaviones príncipe de Asturias, pues es una sin razón. Bien, y como eso es una sin razón, lo que deciden es gastarse otros 450 millones de euros en un buque polivalente, que es el Juan Carlos I, que viene a sustituir al príncipe de Asturias. Es decir, no tienes 150 millones de euros para gastarte en la mejora de un portaaviones que no estás usando y te gastas 450 millones en otro. Esto es como, pero oiga, bien, pues así estamos hablando de 40.000 millones de euros. Es decir, lo peor ya no es que jamás vayamos a utilizar este material, que no lo vamos a utilizar, sino además es que encima ni siquiera funciona en muchos casos. Para terminar con esta sin razón, los carros de combate Leopard, esos que no podemos, que almacenamos porque no podemos pagar el combustible, si los juntamos con nuestro avión de transporte, que es el A400M, que es ese que no vuela, bien, pues imaginemos que en el día de mañana nosotros conseguimos tener dinero para pagar el combustible de los carros de combate Leopard, e imaginemos que el avión que no vuela, el A400M, el día de mañana consigamos que vuele. Bien, una vez conseguido esto, nos encontraremos con un problema muy serio. ¿Cuál es? Que el A400M solo puede aerotransportar 37 toneladas de peso, y resulta que el Leopard pesa entre 60 y 70 toneladas de peso. ¿Qué significa básicamente? Que no podemos aerotransportar nuestro carro de combate, que hemos comprado un carro de combate que jamás vamos a poder desplegar fuera de la península bélica porque nadie ha tenido el suficiente sentido común para comprar un avión que pueda aerotransportar nuestro carro de combate. Bien, dicho esto, bueno, yo creo que con esta primera exposición ya quisiera que preguntaseis vosotros porque, bueno, creo que hay muchos temas muy interesantes, la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas, la homosexualidad en las Fuerzas Armadas, el Islam en las Fuerzas Armadas. Hay una serie de temas que jamás se tratan. El acoso sexual, el acoso laboral en las Fuerzas Armadas. Para que nos hagamos una idea, en los últimos ocho años, 4.250 discapacitados, es decir, militares, que en un momento dado han tenido alguna lesión, alguna enfermedad, han sido expulsados de las Fuerzas Armadas sin pensión. Más del 70% de los militares muertos han fallecido por negligencias nuestras, es decir, los hemos matado. Nosotros somos más efectivos que el enemigo. Por poneros un ejemplo, de los últimos 11 militares expertos en explosivos y estamos hablando de militares que han desactivado más de 4.000 artefactos explosivos en zonas sin conflicto, resulta que más de 10 de los últimos 11 militares expertos en explosivos han fallecido por minas en mal estado nuestras de entrenamiento y solo una por minas del enemigo. Es decir, mandamos a nuestros militares a misiones de alto riesgo a que desactiven explosivos fabricados por el enemigo con toda la intención de matarnos y el enemigo solo consigue matar a uno, después de más de 4.000 explosivos. Bien, nosotros hemos matado a 10. La cifra es escandalosa. Por supuesto, las aeronaves que permanentemente están causando muertos, los helicópteros de salvamento de aire, lo que parece que es una función extremadamente vital, han matado ya a 7 militares en los últimos 3 años, ya 42, 62 militares y 13 tripulantes, y podríamos seguir contando y enumerando y nos daríamos cuenta de que el mayor enemigo que existe para nuestras fuerzas armadas, para nuestros militares, somos nosotros mismos, nuestra propia cúpula militar. Entonces, me parece que es un escenario completamente dantesco. Y, bueno, pues luego te duele ver a toda la cúpula militar, y, por supuesto, al rey, todo el mundo, bueno, pues con la banderita, el día 12 de octubre, celebrando, ahí que no sé exactamente qué es lo que celebran, ¿no? Es algo realmente terrible, ¿no? Entonces, bueno, ya digo dicho esto, me podéis preguntar por lo que queráis, no voy a escribir ninguna pregunta. Hay temas también de la nivel geopolítico muy interesantes, creo que la OTAN es un tema que normalmente suele salir prácticamente en todas las reuniones, me parece muy interesante, con los conflictos de Siria, de, por supuesto, Libia, Yemen, que también está en la actualidad. A día de hoy, por desgracia, se está jugando una partida a nivel geopolítico que es tan perversa como interesante. Hablamos de más de 65 millones de desplazados, que son niveles que no se alcanzaban desde la Segunda Guerra Mundial, es algo terrible, es una guerra oculta, invisible, a la mayoría de los ciudadanos, pero terrible. Por poner un ejemplo, las guerras neocoloniales de Irak y Afganistán han causado como mínimo dos millones de muertos, pero estamos hablando de la última cifra que nos han dado, desde el año 91 hasta la actualidad, entre Irak, Afganistán y Pakistán han muerto cuatro millones de personas. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Y, bueno, creo que son muchos temas, son muy interesantes, entonces, bueno, podría estar aquí horas y horas hablando, y como los militares para eso somos lo peor, pues, bueno, prefiero pasaros a vosotros el turno de pregunta, que me vayáis preguntando. Lo único que os advierto es que las puertas están cerradas, y que, si no me preguntáis, pienso echaros un tostón, pero por lo menos de un par de horas, ¿eh? que lo tengáis muy claro aquí hasta que salgáis todos de aquí pidiendo casi por favor que termine, ¿no? Yo prefiero adelantar antes de que nadie pregunte. El tema de la mujer... Aquí parte y reparte se queda con la mejor parte, por lo que veo. No, 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 no se pueden hablar y no les voy a interrumpir. El tema de la mujer, porque, claro, no olvidemos que somos las madres, las hermanas, las novias, las mujeres, las hijas, las amantes, las amigas de los hombres. Entonces, como el cuerpo militar, porque todos son hombres, ya has hablado de la mujer, de las mujeres, de los abusos sexuales, de las violaciones... Háblanos un poquito de esto, por favor. Bueno, esta mañana estábamos hablando del papel de la mujer, de las Fuerzas Armadas de la mujer, y comentábamos que, bueno, en Crimen y Castigo, que es una novela de Dostoyevsky, hay una parte en la que uno de los personajes al protagonista, a Rodia, bueno, pues le comenta que, bueno, que si ellos eran universitarios, en fin, no voy a contar la novela ni la voy a destripar, pero sí que le comenta que está traduciendo del alemán una serie de estudios y que, bueno, que por eso, pues, que pueden ganarse un dinerillo. Bien, y uno de los estudios que empezaban a traducir, estamos hablando de, bueno, Dostoyevsky, sobre todo escribió en el siglo XIX, finales del XIX, es un tratado que había escrito un científico alemán sobre si la mujer era un ser humano. Bien, evidentemente, yo creo que esto nos sitúa claramente en, primero, el contexto de lo que es el ser humano, y, bueno, yo espero que la mujer finalmente no sea un ser humano, pero no por nada, sino porque tengo la sensación de que el ser humano es terrible, ¿no? Bien, la mujer, básicamente, ni siquiera a día de hoy ha alcanzado un nivel de igualdad con respecto al hombre, es decir, podemos analizar perfectamente cómo la mujer empezó a votar a principios del primer tercio del siglo XX, prácticamente con autorización del macho, por supuesto, porque sin el macho aquí no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, es una situación terrible, ¿no?, y especialmente en España. Vivimos en una sociedad profundamente machista, esto es algo que no se puede negar, y con ese sustrato tenemos unas fuerzas armadas que son eminentemente representativas de lo que es la sociedad, y si la sociedad es machista, lo que hay en las fuerzas armadas es machismo, pero con un agravante, que es que las fuerzas armadas es como retroceder en la sociedad al menos 100 o 150 años. Entonces, os podéis imaginar el papel de la mujer. A día de hoy tenemos, por supuesto, el teniente coronel que acosó a Zayda, que sigue siendo militar. A mí me expulsaron por escribir una novela y pedir que la situación cambie, pero ese señor sigue siendo militar, ascendido y todo, no ha sido ningún problema. También es cierto que lo ha ascendido el Partido Socialista, y Zayda está a día de hoy en el Partido Socialista, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Tenemos a un capitán condenado por 28 abusos sexuales a reclutas, a mujeres, que a día de hoy sigue siendo militar. Por supuesto, ascendido. Y además, en las fuerzas armadas, este señor estuvo destinado en Pozoro de Alarcón, cerca de donde yo estaba, y os puedo asegurar que la cúpula militar se preocupó muy mucho de preservar la identidad de esta persona para que no sufriese ningún tipo de represalía por parte del resto de los militares. Tampoco hace falta, no la habría sufrido, pero fijaros lo que os estoy hablando. Un teniente intentó violar a un acabo en Alborán. Todo esto que estoy contando ha sido publicado en el país, concretamente. Intentó violar a un acabo en Alborán. Por suerte, forcejeando, fuera un periturismo de diciembre, por suerte forcejeando, el acabo consiguió desprenderse del hombre y que no la violase, que no se consumase la violación. Bien, pues lo primero que sufrió esta mujer, destacado, fue la represalia de un entorno que intentó que no denunciase por ningún modo. De ninguna manera. Le dijeron que el teniente era de buena familia, que aquello no iba a llegar a ningún sitio. Bien, al final la chica denunció, al teniente le han condenado. Ya digo que es muy inusual que se condena a un oficial por acoso sexual. De hecho, el propio Pedro Morenés advirtió que, bueno, pues cuando estalló el caso de Zaidá, que en las Fuerzas Armadas hay un 400% menos de denuncias que en el ámbito militar. O sea, que en el ámbito civil. O sea, seguro que no es porque no se produzca, sino porque, evidentemente, las mujeres encuentran más dificultades para denunciarla. Bien, pues esta mujer, cuando al final consiguió que lo denunciara, bien, pues a este oficial le han condenado a dos años y poco, cumplirá unos seis meses, siete meses, se reintegrará a las Fuerzas Armadas y seguirá ascendiendo y, por supuesto, ostentando el mando de unidades en el cual seguirá abriendo mujer. Sin ningún problema. Entonces, en este contexto os podéis imaginar el papel de la mujer. Si no existe ningún oficial de las Fuerzas Armadas que haya sido expulsado de las Fuerzas Armadas por agredir sexualmente a una mujer, pues os podéis imaginar ya el resto del contexto, ¿no? Esto es terriblemente complejo. En fin, dicho esto, normalmente en las Fuerzas Armadas el funcionamiento es por antigüedad. Yo creo que no debería de ser así, sino que el funcionamiento debería ser por mérito, pero lo cierto es que, bueno, siempre se dice aquello de que la antigüedad es un grado y en las Fuerzas Armadas la antigüedad es un grado. Entonces, nosotros, los hombres, por decirlo de alguna forma, cuando entramos en las Fuerzas Armadas, en función de la antigüedad que vamos adquiriendo, bueno, pues conseguimos tener acceso a una serie de puestos o de circunstancias laborales mejores. Es decir, el soldado que acaba de llegar nuevo, pues normalmente le tocan las tareas más penosas, mientras que según vas ascendiendo y obtienes una serie de antigüedad, pues tienes unos cargos, unos puestos que tienen menor riesgo y fatiga, como lo decimos nosotros con cierta sorda. Bien, en el caso de las mujeres esto no es así. Una mujer que no sea agraciada físicamente va a estar siempre o casi siempre en los peores puestos, mientras que una mujer que físicamente sea muy atractiva va a gozar de unos privilegios que, por supuesto, en el caso de los hombres no se dan. Entonces te das cuenta que a lo mejor ves a chicas que llevan 8 años, 9 años trabajando muy duro y siguen en esos puestos más complejos y sin embargo ves a una chica que acaba de llegar nueva que es muy atractiva físicamente y bueno, enseguida termina siendo pues la conductora del coronel, un terminal, la oficina del comandante o del subteniente, bueno, pues porque quiere alguien a una mujer atractiva allí antes que hablan. Entonces, bueno, la mujer al final sigue siendo un ciudadano de segunda dentro de las fuerzas armadas y un objeto, por supuesto, de coletivo a todos los efectos en la mayoría de los casos, ¿no? Simple y cuando además sea atractiva físicamente suele ser así. Es muy complejo que no ocurra esto. Entonces la mujer básicamente se ve entre dos situaciones o bien aceptar esta situación de privilegios que es lo que normalmente suelen hacer pero que tiene un peaje y el peaje pues son, bueno, pues te llamo por el mote o por el diminutivo, soy especialmente cariñoso contigo y eso estoy hablando en los casos en los que no haya acosos y haya que sufrir una serie de acosos para aguantar y sostenerse puesto de trabajo especial o con ciertos privilegios y o bien renunciar a ello y pues tener una vida más dura ya para siempre, ¿no? Y es complejo, es complejo. O sea, que las mujeres no tienen derecho a, oye, ni vosotros, ni los hombres, o si los tenéis, asociaciones, a lo que tiene que haber, porque hay sindicatos en vuestro, o no? No, no hay sindicatos, además, no, no hay sindicatos, no, tampoco, hay una asociación que quiere ese sindicato pero ni siquiera se han dejado, ¿Y esas asociaciones a las mujeres no están ellas metidas incluso aparte en una asociación más femenina o no existe? No, es curioso porque, prácticamente, incluso las asociaciones, en las asociaciones, mira que hay bastantes asociaciones, hay seis asociaciones más o menos potentes con representación en el consejo, mientras que hay otra serie de asociaciones que no tienen representación en el consejo. Bien, no existe ninguna mujer que viviera en ninguna asociación de estas características, ni siquiera que esté en un puesto representativo de estas características, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso te da a entender la compleja situación de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas. Pero, en general, yo creo que, como siempre, las Fuerzas Armadas son reflejo de la sociedad. Si yo digo siempre que las Fuerzas Armadas son un reducto del franquismo y es evidente de un franquismo más evolucionado, más moderno, de forma más amable o más amigable, no puede quedar la menor duda de que en la sociedad ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esa institución retrógrada franquista, evidentemente franquista que tenemos en las Fuerzas Armadas, no podría sobrevivir en una sociedad avanzada y moderna. Es decir, nosotros trasladamos nuestras Fuerzas Armadas a Suecia y, evidentemente, eso sería un choque brutal con los medios de comunicación, con la ciudadanía, con los políticos, no se podría sostener. Automáticamente tendría necesariamente que modificar su conducta y, además, recibiría serios balacalos por parte del resto de la sociedad. Si aquí no sucede eso es porque, bueno, tenemos la sociedad que tenemos. No hay que olvidar que más de 8 millones de personas han votado al Partido Popular en las últimas elecciones. Yo creo que eso nos da una idea de lo que sucede y, bueno, yo siempre digo que Jorge Fernández Díaz que se ha casado con Franco si siguiera vivo. Si analizamos los ministros que tenía Franco entre el año 70 y el 75, no son muy diferentes a Jorge Fernández Díaz. Bueno, que, por cierto, encontró la iluminación en Las Vegas. Esto es cierto, que lo sepáis. Hay quien va a Las Vegas y coge una borrachera enorme o quien se encuentra que se ha casado que no se tenía que encontrar. Jorge Fernández Díaz que encontró a Dios en Las Vegas. Lo cual, bueno, pues me parece un lugar interesante. Sí, creo que sí. Creo que sí algo ahí de eso. Bueno, dejamos ya el tema de Stach y aquí hay señora Bairro. Hola, buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. En primer lugar, yo te quiero felicitar por el coraje que has tenido al enfrentarte al ejército escañón. Ese ejército que imaginábamos o imaginamos aunque no les conozcamos. Sí. Podemos un poquito. Y así yo te quería hacer una pregunta. Esas cantidades tan indecentes que has mencionado de lo que se gastan en el momento. Sí. Tú, ¿por qué crees que es debido? ¿Porque son unos inectos? ¿Porque quieren tener contentos a ese ejército? ¿Porque tienen que hacer caso a la OTAN? ¿O por qué crees tú que es posible gastarnos esas indecentes millonadas? Bueno, estamos hablando claro, 40.000 millones de euros y, ojo, no estoy hablando del resto de chanchullos que hay en las formas armadas, solo estoy hablando de ese armamento que hemos comprado. Esos 40.000 millones de euros básicamente constituyen el reflejo de una estructura mafiosa en la cual participan diferentes poderes. quiero decir, al final que José María Aznar, que es algo de lo que veréis que se habla en el libro, que José María Aznar o Miguel Blesa tuvieran una cuenta, una de las cuentas de Panamá a las cuales tuvimos acceso fuera de Miguel Blesa y de José María Aznar con las cuales ellos pretendían ser intermediarios en la venta de armas a Lidia, por ejemplo, y a Argelia no es una casualidad. Es decir, obviamente eso no es una casualidad que Alejandro Agat, que está casado con la hija de José María Aznar, hiciese negocios y vendiese armamento a Marruecos y le llamase el Parlamento portugués a declarar por una venta de armas que hizo a través de un comerciante entre comillas de armas llamado El Asil, no es una casualidad que El Asil, este comerciante de armas fuese íntimo amigo de la familia Aznar y de Juan Carlos I no es una casualidad. Al final, tenemos una estructura absolutamente mafiosa tanto en la compra de armas que es este capítulo que estamos hablando pero también en la venta de armas. Quiero decir, en que nosotros hayamos participado en Irak y Afganistán que son dos guerras eminentemente neocoloniales en las que para empezar no hemos cumplido ninguno de los objetivos que teníamos cuando llegamos a esas guerras y por supuesto a lo que nos hemos dedicado es a la nueva industria de la colonización que básicamente se basa en crear estados fallidos de los que por supuesto te puedes lucrar que nosotros hayamos creado esa estructura ha supuesto que nuestra industria armamentística haya pasado de facturar entre 200 y 400 millones de euros a 8.800 al año. Os podéis imaginar semejante aumento que oscila entre multiplicar nuestra industria armamentística entre 25 y 44 veces es una auténtica salvajada ningún sector ha vivido un auge en España que yo sepa de esas características en los últimos 15-16 años teniendo en cuenta la crisis que hemos vivido en los últimos años las armas no tienen crisis nosotros se pueden encontrar armas españolas en todos los conflictos desde Libia Siria a Yemen hay armas españolas allí ya se han localizado y esto entráis en las publicaciones que hay y se puede comprobar es decir nos estamos lucrando nuestro principal cliente en el año 2015 ha sido Arabia Saudí mientras Arabia Saudí estaba bombardeando Yemen y cometiendo unos atroces crímenes de guerra cifras en las cuales podemos hablar en función de las diferentes fuentes de entre 2.000 y 6.000 civiles muertos es una atrocidad evidentemente aquí más que no hay vigencia lo que hay es un negocio un negocio en el cual todos quieren participar por eso al final que nosotros tengamos un espacio como nuestras fuerzas armadas que sea un bueno pues una especie de estado completamente cerrado completamente estanco a la sociedad y además de característica medieval o seguro medieval a nosotros lo que nos permite o lo que permite a nuestro estado es incorporarlo dentro de esa maquinaria de corrupción y a mí desde ese punto de vista me parece que es muy importante que desvelemos todas estas cifras facturar 8.800 millones de euros al año en ventas de armas me parece completamente indecente yo hablando además la otra vez creo que lo comentamos aquí yo soy partidario de defender la existencia del ejército no este ejército desde luego bajo ningún concepto no el número de militares que tenemos ahora bajo ningún concepto no un ejército que esté sirviendo a las empresas como está sirviendo nuestro ejército pero al final a quien servimos en Irak a quien servimos en Afganistán a la industria petrolífera a la industria farmacéutica a la industria de las armas a quien pero a nosotros que luego no nos estuvieron sirviendo entonces a mí me parece muy importante que exista y si queréis luego podemos debatir cómo podría ser ese ejército y el cambio deberíamos de implementar pero al final el tener una industria armamentística desde mi punto de vista es completamente innecesario por dos motivos el primero es porque a día de hoy todo el armamento que se compra está completamente globalizado y no ocurre como hace 100 o 150 años que si tú querías tener armas te las tenías que fabricar tú si tú le pedías a un país el comprarle las armas normalmente lo que estabas haciendo es invitarle a que te invadieses porque no estabas en muy buena situación a día de hoy eso no es así de hecho incluso si entráis en Wikipedia podréis ver todo el armamento del ejército español es decir que no hay secreto aquí solo hay dos países a nivel mundial que necesiten tener una industria armamentística propia y que además conserven el secreto y son Estados Unidos y China Estados Unidos efectivamente sí tiene armamento secreto aquel que no nos vende es armamento secreto pero realmente el resto de los países lo que nos dedicamos es a comprar el armamento por poner un ejemplo el RG31 que es uno de los últimos vehículos blindados que se han comprado bueno pues es un vehículo Sudáfricano lo podemos comprar nosotros lo pueden comprar los holandeses lo pueden comprar absolutamente cualquier país y por supuesto cualquier traficante de armas que nadie vaya a pensar que eso no es así entonces bueno pues esto yo creo que demuestra que no necesitamos la industria armamentística la industria armamentística al final el pensamiento capitalista es bueno si yo genero armas en un mundo de armas en el mercado llega un momento en el que dado que no le puedo implementar la obsolescencia programada que si le implemento a otra serie de materia que se fabrica necesito que eso se consuma porque si no no puedo seguir vendiendo el nuevo armamento que fabrico y claro para que el armamento se consuma tiene que haber guerras esto es es una concepción básica para que nos hagamos una idea de lo que ha supuesto Irak y Afganistán Irak se ha denominado la guerra de los 3 billones de dólares porque Estados Unidos se gastó 3 billones de dólares en Afganistán Irak se ha gastado o sea Estados Unidos se ha gastado un billón y medio de dólares esto nos suman 4 billones y medio de dólares solo en Irak y Afganistán en los últimos 15 años no estamos hablando ni siquiera de la primera guerra del Golfo bien esto es solo de Estados Unidos perfectamente podemos hacer una estimación y entender que el resto de los países todos juntos nos hemos gastado lo mismo que los Estados Unidos estamos hablando de 10 billones de dólares 10 billones de dólares para que nos hagamos una idea es 10 veces el Producto Interior Bruto en España es decir si nosotros hubiésemos invertido ese dinero en Irak y en Afganistán estoy seguro que a día de hoy Irak y Afganistán no estarían en la situación en la que están eso por supuesto ¿por qué? porque al final nosotros ahora mismo por ejemplo esta misma semana hemos asistido prácticamente a la caída de Mosul el Estado Islámico ha perdido Mosul que era uno de sus últimos baluantes y tarde o temprano terminará cayendo pero el problema es que nosotros estamos enfocando la caída o la derrota del Estado Islámico desde un concepto militar y no niego que pueda ser necesaria una intervención militar terrestre y ahora podremos comentar cómo se están produciendo estas nuevas formas de guerras actuales que son terriblemente perversas no niego que en un momento dado se pueda necesitar de una actuación similar pero de lo que nadie nos ha hablado todavía y esto es básico es de un plan de desarrollo regional de Oriente Próximo porque está muy bien acabar con el Estado Islámico pero bueno y ahora el día después volvemos siempre a lo mismo el día después ¿qué? porque bueno si yo derroto al Estado Islámico y después nos vamos todo de allí o dejamos el Estado Islámico o dejamos el norte de Irak o el este de Siria en mano de cuatro mafiosos como hemos hecho en Afganistán ¿qué es lo que va a surgir de ahí? para que nos hagamos una idea después de todo lo que nos hemos gastado en Irak resulta que no solo no mejoramos el país sino que surgió el Estado Islámico bien pues después de todo lo que nos gastamos en Afganistán resulta que a día de hoy los talibanes controlan una población equivalente a dos millones de personas es decir han recuperado han recuperado terreno y te preguntas bueno entonces ¿para qué narices ha servido todo esto? ¿para qué narices ha servido que hayan muerto cuatro millones de personas desde el año 91 hasta el 2006 que nos hagan hayamos gastado diez millones de dólares ¿para qué ha servido? ¿esto ha servido a nuestros intereses? no la industria armamentística ha multiplicado por 44 en España el corte inglés que ha ganado un dineral vendiendo los uniformes etcétera etcétera evidentemente esto es algo que debemos de cambiar es un gran negocio por eso digo yo que siempre digo que fabricar armas ni es ético ni es moral ni además es positivo para todo yo creo que es un tema con el que tenemos que acabar y que los militares se hagan mal o den el visto bueno armamento defectuoso es enormemente positivo para este sistema corrupto mafioso voy a poner un ejemplo el submarino que no flota entráis a internet submarino S80 y veréis el submarino que no flota bien el submarino que no flota ha sido prácticamente tres mil millones de euros con tres mil millones de euros hubiésemos curado a todos los enfermos de hepatitis ¿qué supone tirar a la basura todo ese dinero? vais a ver enseguida el enorme negocio lucrativo para empezar la empresa en cuestión que es pública por cierto aunque factura beneficios es algo un poco contradictorio pero sucede hasta que el tribunal de cuentas le ha llamado la atención y le ha dicho que no puede tener beneficios pero bueno mientras tanto lo han intentado nosotros ¿qué hacemos? bien el ministerio de industria le da un crédito a la empresa en cuestión en este caso Navantia y le da un crédito prácticamente de forma gratuita entonces Navantia se pone a construir el submarino que no flota entonces antes de que no flote el submarino dice bueno yo esto te lo quiero vender y entonces España el ministerio de defensa le dice oye ya pero yo es que no tengo dinero para comprarte el submarino ojo no tengo el dinero que te ha dado el ministerio de industria para que fabriques entonces claro ellos te dicen bueno eso está muy bien pero si no tienes dinero para pagarme te tengo que cobrar intereses entonces con el dinero que nosotros les hemos dado gratuitamente o casi a coste cero fabrican un submarino y nos lo venden con unos intereses enormes para que os hagáis una idea el avión que no vuela empezó costando 130 millones de euros la unidad y te vale 200 al día de hoy para que veáis si son generosos con los intereses o no o sea solo con los intereses ya están ganando 70 millones de euros por unidad una auténtica salvajada bien pues con este submarino que nos flota hacen exactamente lo mismo pero además obtienen un beneficio porque nos presentan el submarino y nos dicen bueno con 1300 millones de euros que era la partida inicial resulta que les teníamos que dar 4 submarinos pero jolín nos hemos dado cuenta que es que nos flota hemos hecho el submarino con un sobrepeso de 70 toneladas que no está mal no es que se les han ido las cosas unos kilillos y encima resulta que que teníamos que haber hecho 8 metros más largo el submarino bueno 8 metros 8 metros arriba abajo pues tampoco es mucho bien entonces ¿qué hacemos? porque ya nos hemos gastado 2.300 millones de euros entonces claro y otro mundo se lleva las manos a la cabeza y dice bueno ¿qué hacemos? bueno pues mira vamos a solventarlo muy fácil dame 800 millones más e intentamos conseguir que el submarino de la flota flote efectivamente le damos 800 millones más ya empezamos a sumar ya estamos en 2100 y los tíos dicen bueno pues ahora vamos a trabajar para ver si conseguimos que flote este submarino bueno pues se ponen a trabajar intensamente y después de un tiempo dicen oye mira que es que resulta que es que no no damos con la clave para que el submarino flote bien entonces claro no dan con la clave para que el submarino flote alguien llega levanta el brazo y dice oye que tenemos ahí no sé cuántos submarinos que ya teníamos que haber jubilado porque no sé porque habíamos comprado cuatro submarinos para que jubilasen estos otros oye a ver si un día uno de estos submarinos no va a emerger y mueren por 200 o 300 o 400 personas y claro alguien dice joder pues habrá que modernizarlos bien pues entonces espera un momento llamas al del submarino no flote y dices oye mira esto es muy fácil que resulta que tengo estos submarinos que los tengo obsoletos me los arreglas si hombre si yo te los arreglo ¿cuánto? pues otros 400 millones de euros bueno pues no pasa nada ya vamos por 2500 millones de euros entonces de repente cuando todo esto ya está parece que ya va a concluir que ya dices bueno esto ya está terminado de repente te dicen no oye esperar un momento que resulta que todo lo que nos hemos gastado es para ver si conseguimos que uno de los submarinos flote entonces ahora ya vamos a hacer una evaluación en eso están a día de hoy están evaluándolo no sé exactamente cómo evaluarán si han conseguido que el submarino flote o no pero llevan cuatro meses con ello supongo que al final nos darán la respuesta bien pues en esto claro para esta evaluación otros 500 millones pero es que además nadie sabe si nos van a dar uno o los cuatro submarinos que en principio nos tenían que dar porque parece ser que ahora lo que nos han dicho es que oiga es que por 3000 millones de euros yo solo le puedo dar un submarino porque como he tardado tanto en conseguir que flote bien estos 3000 millones de euros hay que aumentarle los intereses es decir es absolutamente disparatado lo que vamos a pagar por un submarino si es que al final el submarino flota porque existen muchas posibilidades de que el ministerio de defensa finalmente diga mira olvidémonos del submarino perdido los 3000 millones de euros nos da exactamente igual y ya vamos y le compramos unos submarinos a los franceses que por cierto los franceses eran los que nos hacían antes los submarinos y hasta que llegó un iluminado español dijo no esto un español más que un francés no te preocupes que esto lo hacemos nosotros en un momento ahí debieron haber unas borracheras terribles porque yo en fin una de dos o son absolutamente estúpidos o están permanentemente borrachos o directamente generan estas negligencias de forma completamente intencionada porque si tú ya tienes un submarino que funciona que necesidad tienes de intentar fabricar otro cuando ni siquiera sabes si tienes el equipo en fin lo que viene siendo pues las típicas apuestas entre yo soy más hombre que no espérate que yo lo hago mejor esto lo saco yo 3000 millones de euros son unas cifras tremendas si uno piensa en lo que cuesta un colegio lo que cuesta un hospital las cifras son aterradoras entonces evidentemente el cometer negligencias por supuesto es terriblemente lucrativo por supuesto cuando hablo del avión que no vuela hablamos exactamente de lo mismo oye que no vuela el avión bien pues aumenta el crédito no pasa nada así hasta que consigas que vuele conclusión yo como empresa privada prefiero entregarte un armamento defectuoso para que me lo devuelvas y siga gastando dinero a ver si consigo repararlo es algo terrible ¿por qué? ¿quien? ¿quien? ¿se acuerda? ¿sí? no, comentar sobre eso el INVAREDUCA ha sido no, ya en este país tenemos un difícil muy grande hombre aparte de lo que dices pues claro que tiene razón porque el submarino francés este español que no flota pues empezamos un proyecto por los franceses sí a la mano de los franceses luego efectivamente alguien dijo pues somos nuestros por narices ¿no? y les echamos a los franceses no, no, pero bueno que esto lo hacemos nosotros pero tal que frote pero también que se sumerja ¿eh? si solamente frota todo lo vale entonces es complicado de esta manera yo creo que Estados Unidos también Estados Unidos nos intentó ayudar a todo esto yo no sé el campanaje que hicimos esto salió publicado y los Estados Unidos nos mandaron a dos o tres consejeros vieron los planos del submarino vieron el submarino y dijeron mira olvídate que esto esto no va a flotar en la vida y se fueron esto está publicado o sea es algo terrible ¿qué habríamos hecho con ese submarino para que viniesen dos norteamericanos y dijeron pero esto 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 que basura ¿eh? ¿qué pretendéis hacer con esto? la tierra de peral sí la tierra de peral tenemos que tener por lo menos sí especialmente nos tenía que haber quedado eso pero digo creo que los americanos también han hecho muchos proyectos que han fracasado muchísimos porque obviamente aviónica lo hicieron por ahí el tema el tema fundamental con todo esto es que para empezar los norteamericanos no tienen esa cultura quiero decir que los norteamericanos pagan por un servicio y si tú no le das ese servicio te aseguro que te penalizan o sea desde luego esta historia de que sigo dando dinero aquí de forma eterna y bueno y si les montan un número de estas características el que se acaba en la cárcel o sea allí no tienen el más mínimo problema aquí no solo no acabas en la cárcel sino que igual te hacen ministro de defensa esto es cuestión de afinar un poco ¿no? esa es la primera cuestión y la segunda es que nosotros no tenemos necesidad de fabricar armamento quiero decir uno puede entender que puede existir la necesidad de tener un ejército y lo podemos discutir porque desde luego con este ejército yo me declaro profundamente antimilitarista porque oiga un ejército que está al servicio de las petroleras pues perdone pero no es lo que yo quiero ¿no? bien pero si yo necesito armamento ¿por qué no se lo compro a los americanos? es decir por ejemplo el A400M que empezó costando 130 millones de euros ahora ya vale 200 no vuela y ni siquiera puede lo transportar mi carro de combate carro de combate que por cierto aparte de que no le podemos no tenemos dinero para el combustible resulta que no lo podemos utilizar en Irak o en Afganistán porque es un carro de combate que se ha fabricado para las llanuras centroeuropeas lo han fabricado los alemanes y los franceses entonces claro resulta que lo llevas a Irak o Afganistán y son carros de combate que sufren muchísimo de hecho es más en Zaragoza y en Chinchilla que son dos campos de maniobras bueno los carros de combate están permanentemente en reparación en las cadenas de mantenimiento porque se estropean porque los filtros no funcionan correctamente entonces oiga voy a comprarle si quiero comprar un avión o cuatro se lo compren los norteamericanos que tienen por ejemplo el C-17 que es un avión de transporte que puede transportar hasta 77 toneladas de peso ¿qué significa eso? que puede transportar un Abrams que es su carro de combate que pesa exactamente lo mismo que el nuestro Leopard entre 60 y 69 toneladas en función de las diferentes especificaciones que puede tener bueno se lo compro a ellos es decir ¿qué necesidad tengo o tenemos de tener una industria armamentística cuando además no se nos olvide somos una colonia es decir el que pretenda que España tiene capacidad de decisión en el mundo o pretenda creerlo lo puede creer me parece muy bien o sea que creer en los reyes magos bueno pues oye fenómeno yo lo respeto respeto las creencias de todo el mundo el que quiera creer que Europa tiene capacidad de decisión en el mundo bueno tú lo quieres creer perfecto ahora es que no tenemos ninguna Europa como tal especialmente desde el año 45 es una colonia es una colonia que en un momento dado ha estado incluso repartida en dos bloques pero una colonia es decir el incluso el único movimiento que ha habido franco británico al margen de los Estados Unidos en Egipto terminó con la retirada de los franco británicos cuando Estados Unidos le llamó y le dijo oye ¿dónde vais? venga volveros para casa y se volvieron para casa nosotros no tenemos ninguna capacidad de decisión entonces en ese contexto ¿para qué queremos fabricar armas si no tenemos ese potencial para hacer ningún uso uno de ellas? vuelvo al portaaviones ¿para qué queremos un portaaviones? o sea que está muy bien yo sé que mola un montón joder tú tienes un portaaviones sabes por ahí dices mira tengo un portaaviones y además hemos comprado unos aviones Harrier que molan un montón porque despegan en vertical joder y ahí todo el mundo dando palmas tal el rey diciendo yo como soy piloto pues verás voy a pilotar el Harrier y el otro todo eso está muy bien pero ¿para qué quiero yo un portaaviones? a ver ¿tenemos lugares en los que desplazar aviones para intervenir militarmente? no entonces ¿para qué queremos un portaaviones? es completamente ridículo hemos comprado unas fragatas las F-110 que son la caña ultra modernas joder cómo mola esas por lo menos flotan puedes salir navegar y no se te hunden están fenomenal pero claro la pregunta es ¿para qué? ¿quién nos va a invadir? no, oiga Marruecos vamos a ver por favor Marruecos nos va a invadir ¿quién puede sostener tal afirmación con un mínimo de seriedad? es decir bueno, es verdad que hicieron esa gran invasión en Perejil que todavía estamos todos conmocionados por aquel suceso porque demostraron la alta tecnología con la que cuentan vamos a ver España con 125.000 militares no tiene capacidad para defender el territorio es decir aunque nos invadieran con nuestros carros de combate que no tienen combustible nuestros aviones que no vuelan nuestros submarinos que no flotan aunque nos invadieran no tendríamos capacidad para defendernos es que es completamente ridículo pero es que Marruecos tiene todavía muchos menos militares que nosotros si nosotros no tenemos siquiera vamos a ver vamos a ponernos en contexto con 125.000 mil militares los patriotas los machos ibéricos esos que dicen España una grande y libre y si los catalanes se van les damos con el palo bien pues vamos a darles con el palo para que se hagan españoles ya para siempre como no los hemos bombardeado suficientes veces vamos a bombar hay con dos cojones hay que vamos a machacar a esos tíos muy bien y ahora dices bueno 125.000 militares si es que no me dan para controlar una población de 6 millones de personas con una geografía como la catalana tan compleja si es que no tengo militares para ir aunque olvidase toda mi defensa nacional y me preocupase nada más que por controlarlos no tengo militares suficientes bueno pues imagínate Marruecos que tiene la mitad de nuestro ejército para intentar invadir toda la península ibérica si es que aquello es completamente disparatado ¿no? entonces ¿para qué quiero yo esas fragatas? para que no me invada Marruecos ah pues fenómeno vamos a seguir gastando aquí hasta el infinito y más allá completamente disparatado o sea ahí lo único que hay es intereses por ejemplo en la fragata F-110 ¿cuál es el gran interés? nuestra industria armamentística está organizada de la siguiente manera tenemos tres grandes empresas que asumen el 97% total de los contratos Navancia que es una empresa pública que es la que sirve o nutre a la armada es la del submarino que nos flota Santa Bárbara General Dynamics que es la que nutre al ejército de tierra es la del carro de combate que nos dispara ellos por el siturado un poco más y tenemos EATS Casa que es la que nutre al ejército del aire es la del avión que no vuela para irnos poniendo ahí un poco el contexto y claro detrás de ellas lo que hay son 400 industrias y empresas que ganan muchísimo dinero a través de estas empresas que hacen de pantalla por ejemplo Pedro Morinés se tuvo que abstener en la decisión de compra de las Fargatas F-110 que ya veis dio exactamente lo mismo porque sus compañeros ministros las aprobaron porque la empresa que montaba los misiles era MBDA que era una empresa que había dirigido el propio Pedro Morinés os podéis imaginar el enorme negocio que existe detrás de todo esto Eurofizer los 14 los 12 Eurofizer que tenemos ahí almacenados jolín si tanto riesgo existe de intervención militar en nuestro territorio de ser invadidos porque los tenemos esos Eurofighters en los almacenes oiga saquenlos ustedes a volar porque la seguridad nacional se puede resentir mira esto es una broma de mal gusto es decir los Eurofighters solo valen para derribar aviones pero claro para derribar aviones te tienes que enfrentar a un enemigo que tenga aviones y la pregunta es ¿el Estado Islámico tiene aviones? no ¿los terroristas tienen aviones? bueno pues cuando los secuestran sí pero normalmente tampoco entonces ¿para qué narices quiero yo tantos aviones o tantos cazas? no tiene ningún sentido ¿para qué quiero yo ese último avión de última tecnología si en cualquier caso sigo siendo una colonia de los Estados Unidos y en cualquier caso sigue teniendo menos potencia que cualquier avión de los Estados Unidos? ¿qué quiero competir ahora con los Estados Unidos? eso es completamente disparatado entonces creo que al final nos tenemos que replantear nuestra política de defensa nos tenemos que replantear este brutal gasto un armamento que estamos haciendo que es completamente absurdo incluso nos tenemos que plantear el ejército que queremos ¿qué ejército queremos? ¿queremos este ejército? yo creo que no ni a nivel de cifras ni a nivel de gasto creo que debe ser el ejército que queremos por supuesto a nivel de formación a nivel de derechos de libertades de... por supuesto no es lo que queremos desde mi punto de vista porque por suerte y esto es algo que nos demuestra la historia una invasión no se produce de la noche a la mañana bueno a lo mejor los andorranos nos invaden de la noche a la mañana pero bueno o los portugueses normalmente suele haber una serie de tensiones una serie de elementos ya sean tensiones por un espacio geográfico tensiones por unas cuestiones económicas que suelen comenzar que suelen comenzar a elevar bueno pues el nivel de bueno pues de alerta o de de enfrentamiento mejor dicho no me salió la palabra de enfrentamiento entre dos países y eso produce normalmente una carrera armamentística es decir un país no se invade a otro de la noche a la mañana o no te enfrentas a un país de la noche a la mañana entonces en ese escenario si hoy empezásemos a enfrentarnos a un país es decir empezásemos a tener problemas con un país fuese cual fuese todo el armamento que hemos comprado no nos valdría porque en esa carrera armamentística normalmente suelen ser periodos de entre cuatro y ocho años lo que tardaríamos en enfrentarnos a ese supuesto país que nos amenazase ¿no? por ejemplo Marruecos bien pues dentro de ocho años lo que hemos comprado ya no vale para nada lo que hemos comprado dentro de ocho años lo tendrán los de los del Estado Islámico porque se habríamos vendido de alguna forma indirecta oiga entonces esto es una broma de mal gusto ¿no? y creo que los ciudadanos tienen que saberlo porque 40.000 millones de euros esos 40.000 millones de euros que es la mitad de un rescate bancario o incluso un rescate bancario en función de determinadas cifras que son dos banquias es un escándalo estamos hablando de muchísimo dinero para que nos hagamos una idea cada vez que vienen de Europa a pedir unos recortes nos hablan de recortes de 10.000 millones de euros aquí tenemos cuatro recortes hechos solo no comprando ese armamento o comprando muchísimo menos de ese armamento y yo creo que es completamente innecesario que es lo que pasa que bueno que requiere un cierto esfuerzo pedagógico de explicarle a la ciudadanía lo que supone y supone también hacer una inversión económica en estas industrias al final hay 22.000 familias que viven de este armamento y yo entiendo que no se las puede dejar tiradas pero tampoco podemos seguir con este armamento a mí me parece indecente quiero decir por ejemplo cuando se construye ese muro de la infamia en Europa hay una empresa en Málaga que es la que fabrica las concertinas pues ya ves allí estarían dando palma todo el día diciendo bueno esto me parece fantástico ¿por qué? porque voy a ganar dinero oiga mire habrá otras formas en las que tendremos que ganar dinero y no desde luego con concertinas yo creo que eso ya va en la honestidad de los países pero yo por lo menos creo que hay que buscar otras fórmulas y en cualquier caso si las concertinas nos sacaran de pobres pero bueno teniendo al PP me parece que hagamos lo que hagamos nada nos va a salir sacar de pobres ¿alguna preguntita más? perdonad que soy muy grasas es tremendo escuchar las cifras del negocio de la guerra cuando tú hablas de gasto otros hablan de inversiones porque es un negocio muy lucrativo para los pocos pero aparte de esto yo quería volver un poco al tema que planteó antes Beatriz ya sea de acoso a las mujeres dentro del ejército pero sobre todo de la impunidad de los acosadores porque al final son juzgados por tribunales militares que es lo que yo quería plantear ¿por qué tienen que existir tribunales militares? ¿por qué no son juzgados en tribunales ordinarios? yo creo que es el único país de Europa en el que hay un tribunal específico para esa profesión es como si es como si hubiera tribunales por gremios o sea porque entonces también tendría que haber un tribunal para zapateros otro para funcionarios yo que sé es absurdo o sea ¿por qué no se tiene que juzgar en tribunales ordinarios? porque eso es lo que está produciendo esa impunidad porque al final son juzgados por amiguetes sí, sí, es así es decir si nosotros una persona ya con la función de Luz Marisón ¿está en la constitución todo esto o de vez en cuando se la salta para hacer lo que les dé la gana? bueno la constitución que el libro el libro sagrado que lo bajaron de qué monte exactamente que es que parece que eso ya es completamente irrevocable el anunciado el mandamiento el anunciado el mandamiento sí algo hay en la constitución al respecto de que luego la jurisdicción militar no existe porque sí ¿qué es lo que pasa? que bueno pues que es un artículo muy lapso que da pie a muchísimas interpretaciones ¿no? lo que todos los organismos internacionales a día de hoy están recomendando desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso a la Conferencia de Derechos Humanos y de los pueblos que existen en África es decir hasta África están recomendando que el campo de actuación de la justicia militar sea lo más restringido posible es decir cuando no su desaparición es decir o que desaparezca o que su campo de actuación sea muy restringido bien a nivel Europa lo que la mayoría de los países han hecho ha sido suprimir la justicia militar como tal caso de Alemania luego hay otro ejemplo otro modelo que es el modelo británico bueno ellos son muy especiales ellos conducen por los de verdad la gana y claro aquello de suprimir la Corte Penal Militar alguien dijo que no bien queremos seguir teniendo la Corte Penal Militar ¿qué es lo que hicieron? adaptarla a los estándares de independencia e imparcialidad que marca un informe de la ONU que se conoce como el informe de ICOX del año 2006 que establece exactamente cuáles deben de ser los estándares que debe cumplir una justicia militar en el caso de existir es decir no no deja no da por hecho que tenga que existir sino que recuerda que no debería de existir pero si usted quiere tener una justicia militar debe de ser así entonces en la práctica esa Corte Penal Militar Británica lo que funciona es como una justicia ordinaria porque si es una Corte Penal Militar que trata son dos militares pero está compuesta por personal civil experto en derecho que tienen una oposición y que además no tiene absolutamente ninguna vinculación con los militares es decir son señores que jamás les van a remover de su puesto por tomar una decisión que no sea la que deben de tomar no van a dejar de tener ascensos con decoraciones y demás porque no las tienen porque ellos son personal civil entonces desde ese punto de vista al final es como tener una justicia ordinaria bien no existe al día de hoy absolutamente ninguna justificación para mantener a la justicia militar absolutamente ninguna y el único caso en el que podríamos pensar que la justicia militar puede tener algún tipo de utilidad es en el caso de un conflicto es decir bueno pues yo estoy en no sé mirar que ya ha pasado y resulta que tengo a seis militares que dan una paliza a dos prisioneros y probablemente los matan lo cual todavía no lo sabemos bien pues incluso en ese caso es mejor no tener una justicia militar porque nuestra justicia militar lo que ha hecho en este caso ha sido exonerar a esos seis militares esos seis militares tenían que haber ido treinta años a la cárcel desde luego desde mi punto de vista porque a mi me parece que son personas infames que han mantillado el uniforme pero bueno hay tantos que han dejado el uniforme cubierto de sangre por todos los sitios empezando por por mi amigo Felipe González pues imagínate a partir de ahí todo lo que quieras un poco más entonces evidentemente estoy de acuerdo necesitamos una justicia ordinaria que juzgue absolutamente todo lo que ha pasado incluso hasta reformas recientes que se han producido la justicia teníamos una justicia que podía juzgar casos que se produjeran fuera de nuestro territorio eso lo eliminamos por unas cuestiones más que obvias pero hasta ese momento ni siquiera necesitábamos la justicia militar para ello es más existe un precedente muy curioso también relacionado con la mujer y fue un militar español no recuerdo el rango que en la antigua en la antigua Yugoslavia acosó sexualmente a una militar de otro país bien eso no lo juzgó la justicia militar curiosamente si no lo juzgó la audiencia nacional bien al final el caso terminó en multa supongo que lo cerran con una multa porque como la mujer ni siquiera era española porque a ver supongo que el producto nacional tiene menos valor porque si no yo es que no me lo explico como un acoso sexual puede terminar en una multa cuando se condena y se demuestra que ha habido acoso sexual o sea es completamente disparatado pero en ese caso y esto es lo importante ni siquiera tuvo la jurisdicción militar porque no tenía competencias entonces es absolutamente disparatado ¿no? ¿alguna... pero la posibilidad del acoso sexual ha sido recientemente incorporado al código penal militar para que esos casos no salgan del ejercicio? efectivamente esa es una de las mayores vergonzas que se ha producido cuando salta el caso Zayda lo que hace la justicia militar la reacción del sistema de la justicia militar y por supuesto con toda la convivencia de los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista que son los que lo aceptan es bueno dado que nosotros hemos tenido que condenar a un coronel o antecedente coronel por acoso sexual y lo hemos hecho en contra de nuestra voluntad vamos a cerrar la única puerta que nos ha obligado a condenarle ¿cuál era la puerta que obligó a condenar a ese coronel? que al no estar el acoso sexual dentro del código penal militar si Zayda no hubiera estado con tanta con la decisión militar se podría haber ido a un organismo ordinario y haber dicho oiga esta gente ha cometido prevaricación esto está muy mal y yo quiero que este caso se jude y además que revise en este caso y lo podría haber llevado por la justicia ordinaria porque ya ha pasado en otros casos en determinados casos ha habido militares que directamente no en cuestiones laborales etcétera etcétera lo han llevado por lo ordinario y han terminado ganando bien pues el incorporarlo es para que si el día de mañana se produce algún tipo de conflicto de competencia es decir oiga no todo es un delito militar claro la pregunta es ¿cómo se puede considerar un delito militar el acoso sexual? es algo completamente aberrante ¿qué pasa? que es exclusivo del mundo militar aunque dada la frecuencia uno termina por pensar que sí pero es completamente disparatado ¿no? entonces desde luego esa es la forma de funcionamiento que tiene el sistema siempre intentar cerrar las pocas puertas que en un momento dado algún militar encuentra para protestar o para que un caso se haga público o para que condena a un teniente coronel porque a este teniente coronel le condenaron realmente en contra de la voluntad del sistema ¿no? esto es algo evidente y que se puede ver en el acoso laboral que después sufrió Zayda por esta condena es decir lo normal es que y no debería de ser así porque bueno a quien le condenan le juzgan y cumple su su condena pues tiene derecho a la reinserción como cualquier persona pero lo normal es que en un ambiente con un cierto sentido común el que sufre una cierta represión es el condenado no la víctima que consigue que condenen al culpable es algo completamente delirante que solo puede suceder en las fuerzas armadas con la guerra de Irak la movilización que vuelve en el país en contra de la guerra de Irak que vuelve un país estratégico importante para la OTAN ese movimiento en contra de la guerra para mi hay una pequeña utopía es la abolición del ejército no podría haber un referéndum que la propia población con una buena educación no violenta pudiera decir la abolición no queremos ejército no necesitamos ejército como en Suiza o en otro país ¿tú no verías la educación para aborrir el ejército como un sistema inútil de un presupuesto absurdo y que va en contra pues que se podría hacer con los economistas en vez de contraatacarles restituirles todo lo que les hemos citado hacer un plan masa para Irán para Irlandistán para todos y hacer los amigos de ellos en vez de usar pues OTAN y no sé la no violencia creo que es una una opción de futuro de la humanidad que yo creo que es mucho más práctico mucho más útil que mantener un ejército como tal bueno es una es una es una respuesta muy compleja es decir porque ya he dicho que yo con el con las cosas malas que hay a día de hoy me declaro eminentemente antimilitarista es decir es que no puedo estar de acuerdo con este con este ejército con este uso tan mezquino que se hace del ejército pero ¿cuál es el problema? el problema nos pasa un poco como cuando llegamos y decimos no queremos el servicio militar porque es una aberración ¿estamos de acuerdo en que el servicio militar era una aberración? sí pero alguien en general pero especialmente un segundo que termine porque ya verás pero el servicio militar como tal fue una conquista de la sociedad es decir el pasar de ejércitos privados a que el ejército fuese o sea público fue una conquista y sobre todo todo el mundo pensó en eliminar el servicio militar y ya digo que desde mi punto de vista en general era una aberración a que el servicio militar no el servicio militar a que el servicio militar pero nadie planteó que vamos a hacer ahora después del servicio militar es decir sí, vale ya nos hemos cargado el servicio militar porque el estar aquí llevando las compras de la general entre comillas es una aberración pero ¿y ahora qué hacemos? es que nadie planteó el día después y a mí me preocupa mucho siempre el día después Mosul está muy bien hay que terminar con el estado islámico bien a pesar de que somos nosotros los que les vendemos las armas etcétera etcétera pero el día después el día después es el plan de desarrollo regional bien en cuanto al ejército ¿cuál es el día después? y esto es muy importante ojo el día después es que a día de hoy tenemos un ejército que en muchos casos se comporta de forma mezquina y miserable pero es un ejército público y es un ejército público que en un momento dado nosotros podemos llegar a controlar ¿será fácil controlar este ejército? no ya el sistema ya nos va a poner todas las dificultades a vida y si por haber tenemos que esforzarnos en por supuesto ahora bien pensemos en la desaparición del ejército muy bien el ejército no nos gusta este ejército ¿qué hay? terminemos con él perfecto ahora nosotros en Irak en Arkanistán hemos estado con los Blackwater empresas privadas empresas privadas ¿quién ha ocupado el espacio dentro de nuestro propio territorio que ocupaba la policía y la guardia civil en los edificios públicos vigilados empresas privadas claro en un pueblo en el que tienes guardia civil es que ha pasado que han violado a mujeres que han torturado a personas que han pegado tiros a personas y todo el mundo bueno pues se alegra de que desaparezca la guardia civil bien pero es que ahora viene una empresa privada que te va a cobrar el doble o el triple es decir a veces el pensar vale no quiero guardia civil me parece bien vamos a unificarla la policía nacional y vamos a hacer una policía única pero pública bien el día después son empresas empresas privadas y ahora hago yo un inciso o un comentario de lo que podría ser una ucronía de lo que podría ser el mundo sin ejércitos bien entre los 20 países más poderosos del mundo a día de hoy entrarían 8 empresas con su nivel de facturación es decir hay 8 empresas que por su nivel de facturación en el mundo pueden compararse al producto interior bruto de 20 países de los 20 países más poderosos fijaros de lo que estamos hablando 8 bien ahora bueno yo soy el típico capitalista de mentalidad capitalista muy espabilado y digo bueno voy a montar un ejército privado ¿dónde me voy a montarlo? a Panamá lo pongo aquí en Panamá sede en Panamá y organizo un ejército privado ¿y quién va a formar parte de este ejército privado? pues los indios los brasileños me voy a ir a a Birbaña y voy a empezar a reclutar y ahora voy a organizar un ejército de un millón de personas y ahora mañana una empresa de telefonía por ejemplo resulta que descubre que necesita un determinado mineral en África entonces ¿qué va a hacer? pues contrato el ejército privado si no hay ejércitos públicos contrato el ejército privado oye quiero ser mineral bien no te preocupes que con los medios de comunicación que tenemos ya te organizamos una campaña para que tú puedas intervenir y desestabilizar ese país alegando que se está produciendo esto o aquello incluso fomentándolo no es tan complejo fomentarlo bien lo fomento después interviene mi ejército privado soluciona el problema yo me quedo con todo el mineral como ha pasado en Irak oiga intervenido en Irak el petróleo será para pagar los gastos de guerra me lo quedo tú eso es lo primero que hizo Estados Unidos es lo mismo que ha dicho a día de hoy Trump Donald Trump si nosotros vamos a terminamos con el estado diplomático el petróleo es para nosotros lógico bien y ahora la pregunta es ¿cómo detienes a esta empresa? me da lo mismo que sea una empresa de telefonía una empresa ¿cómo la detenemos? ¿qué le decimos nosotros? pues ahora ¿qué? ¿no vas a vender aquí? y te va a decir pues ahora te voy a hacer yo un boicot y te voy a hundir el país porque puedo si facturo más que tú ¿qué me estás diciendo? si no somos capaces de que estas empresas privadas paguen impuestos porque no tenemos tanta fuerza como ellas imaginaros si ellos se van a un país africano matan a un millón de personas y se quedan con los recursos de ese país ¿qué hacemos? no tenemos ninguna capacidad entonces a mí me parece bien que un objetivo sea después de tener unos determinados niveles de educación unos determinados niveles de formación pensemos y siempre entendamos que el objetivo debe ser caminar hacia la desmilitarización es decir en Europa para que nos sacamos una idea tenemos 100.000 soldados más o 100.000 militares más que los Estados Unidos de Norteamérica ellos tienen 1.350.000 nosotros 1.450.000 oiga esto es un disparate si nosotros no tenemos el despliegue mundial ni las necesidades geopolíticas que los norteamericanos ¿por qué tenemos tantos militares? bien ¿tenemos que caminar hacia una desmilitarización hacia una reducción de nuestros ejércitos hacia una reorientación de nuestros ejércitos hacia el mundo moderno? sí terminar con los ejércitos de verdad me da mucho miedo un ejército es público y con todo lo malo que sea lo podemos llegar a controlar en algún momento pero imaginaros a estos militares nosotros hemos hemos juzgado y hemos exonerado de forma infame por haber maltratado a dos iraquís y a lo mejor incluso haberlos matado porque no lo sabemos nosotros vemos un vídeo en los que le dan una paliza ¿no? yo estaba aquí ¿eh? tú estabas ahí aunque no lo parezca en 2005 pues en ese día cuando bajaron del WNR y dos ya venían muertos dos ya venían muertos y venían desnudos venían atados y se los metieron lavados y estaba de guardia en Dijuanilla sería pues imagínate ¿eh? que triste muy complejo yo no vi nada pero esa escena me acuerdo perfectamente gente grabando con teléfonos a los cadáveres y eso se colgó en internet después sí terminó en internet terminó en interview de hecho las fotografías esas ese día estuve y me acuerdo fue la primera vez que llevo un cadáver y llevaba en el ejército veintipico años y los traían desnudos o sea no tenían ni ropa los habían desnudado a los muertos y a los vivos luego vinieron los americanos al tiempo y se los llevaron y los cadáveres ya venían muertos porque les habían aprendido una emboscada una unidad de caballería con cuatro escopetucas y dos RPGs sin mira porque las vendían o si de aquí vendían las miras y entonces luego no podían apuntar el sistema americano era comprada la mira por 50 dólares y ellos mismos se la vendían y luego tiraban a pelo por eso fallaba mucho llegaron allí estuvieron allí yo estaba ese día de guardia eran guardias de 12 horas y me tocó ese día y llegaron al cuerpo de guardia que fue donde los metieron los metieron en unos calabozos que había al fondo y ahí les estuvieron interrogando a los dos o tres que había y luego ya vinieron los americanos y se los llevaron al poco tiempo no creo que mataran a nadie sinceramente yo creo que habían ya los que venían ya muertos serían los que luego ha salido la historia que los pegaran no creo que seguramente que los pegaran hombre pegaron muertos no lo sé pegaron muertos no a los vivos a los vivos había dos o tres los eran dos personas de unos 50 a los vivos a los vivos nos pegaron seguro pero ahí en el vídeo lo podéis ver está en el país ves que al final uno de ellos dice uy a este se lo han cargado no lo sé bueno el caso es que les pegan una les pegan una una paliza terrible bien eso de alguna forma se juzgó y aunque salieran exonerados fue bueno fue un hecho que sin ser positivo que es un yo creo que es un hecho completamente nefasto y que revela la justicia militar que tenemos si esos señores hubiesen sido indios brasileños o de cualquier otro país erradicados en Panamá eso para empezar ni siquiera habría sido noticia aquí porque aquí todos los vías mueren miles y miles de personas y no son noticia aquí a ver de los Blackwater que estaban en allá los Blackwater estaban en allá la munición al tejado y ametrallaban a todo lo que se movía por allí pasaba una vieja con un carro les habían tirado con una granada y ametrallaban a la vieja ametrallaban a los coches a la gente que pasaba esa igual que los bolivarianos que había por allí que colgaban a los cadáveres de las empalizadas cuando había un ataque a la base de naviá o sea eso era asesinatos puros y duros sí familias que pasaban por el coche ametrallados directamente y los que asesinaban eran los mercenarios americanos que eran privados no tenían ningún convenio el único convenio era hay que defender esto y todo lo que se menea me lo cargo no eran juzgados por nadie y eso es lo que está haciendo Estados Unidos ahora en zonas muy complicadas se están metiendo mercenarios de empresas privadas que no están sometidos a ningún código por eso digo que este periodista Cousso no pero a Cousso le mató un militar bueno pero fíjate incluso en ese caso no pero en ese caso tú ves que no le van a juzgar pero que ha existido por lo menos el hecho de la denuncia pero si el que mata a Cousso es un mercenario es un Blackwater contra quien reclamas si es que ese señor tiene una empresa en Panamá pues vete a Panamá a reclamar pero esos daños colaterales hombre el tipo militar madre mía es que esos daños conocemos esos pero ¿cuántos más habrá habido? ¿cuántos más? yo estoy hablando ahora de los españoles que no quiero yo que seamos tan sanguinarios con nuestros profesores de esa razón que estabas allí porque es que esos compañeros son capaces a ver a los españoles que están en varios conflictos y siempre han sido muy queridos porque nosotros siempre hemos que nos hablamos en el camino y en el estado en el lugar y en el estado en el hígado nosotros no tenemos mentalidad asesina eso es en general en general el europeo tiene una mentalidad muy diferente no del norteamericano del americano quiero decir el americano cuando tú vas allí tiene un concepto muy claro de lo que es aquello en el sentido de que bueno pues aquí hay una línea y si nadie puede traspasar esta línea el que traspase esta línea yo le pego un tiro pero da lo mismo que estemos hablando de un norteamericano de un nicaragüense de el europeo si ve que una niña está traspasando esa línea lo primero que hace es intentar no pegarle un tiro el americano el salvadoreño no tiene ese concepto esa es la línea y tú no la puedes traspasar me da lo mismo que lo sepas o no lo sepas si tú traspasas la línea yo te pego un tiro ya está asunto solucionado y no hay ningún problema el europeo no el europeo según qué circunstancias bueno pues tiene otra formación a lo mejor en derechos humanos y bueno no es tan claro también es cierto que estamos hablando de que en norteamerica bueno pues el concepto de la violencia y el concepto de la vida y de la muerte es un concepto muy diferente al que hay en Europa entonces lógicamente nuestro comportamiento no es el mismo ahora bien que aberraciones como las que se han producido en Irak ha habido muchas más os garantizo que sí porque las guerras son las guerras y no podemos pensar que hemos tenido militares durante 25 años en conflictos y que lo único que ha sucedido es ese vídeo de hecho yo ando detrás de una serie de historias lo que pasa que es muy complejo conseguir que la gente declare pero hay una serie de historias bueno muy truculentas que hemos sido los peores no hemos sido unos más eso es la guerra y desde luego nuestro concepto sí que ha sido nuestro comportamiento ha sido diferente al americano eso sí que es cierto pero vamos aún así no me parece suficiente quiero decir hay unos derechos humanos hay un derecho internacional y yo tengo que tener una justicia ordinaria que asegure que todo aquel que traspase esa línea sea juzgado ¿por qué? primero por justicia para empezar y segundo porque me parece que es muy didáctico es decir que estos seis militares que cometieron esas aberraciones terminen en la cárcel 30 años me parece terriblemente didáctico para el resto de los militares que tengan que ir a Irak o Afganistán y que estos militares hayan sido exonerados por la justicia militar por ello también me parece muy didáctico porque te están dando cancha libre para que vayas y cometas aberraciones ¿por qué? porque la sentencia además se basa en algo en un concepto muy norteamericano que es el que ellos han llevado a Guantánamo de bueno si yo tengo las sospechas de que una persona es terrorista carece de derechos humanos bien este concepto es una salvajada es decir todas las personas tienen derechos humanos da lo mismo que hablemos de un terrorista de un no terrorista de lo que estemos hablando porque todo lo que no sea aplicar de los derechos humanos a una persona es venganza es violencia entonces nosotros no podemos tener ese concepto entonces hemos abierto una puerta terriblemente peligrosa con esa sentencia porque ahora si yo mañana me bueno pues estoy solicitando una redmisión vuelvo a las fuerzas armadas voy a Afganistán o cualquier país y veo una persona y sospecho ni siquiera demuestro que sea terrorista sino sospecho que es terrorista le meto en un cuarto le pego una paliza y si eso sale digo oiga yo es que pensaba que era terrorista es decir ni siquiera se ha demostrado que fueran terroristas es decir la mera sospecha de ser terrorista ya es suficiente para pegarle una paliza es tremendo entonces jurídicamente hablando a mi me parece que hemos abierto una puerta muy perniciosa pero hay un señor ahí atrás que haces alto Paco me has pedido la mano me he hecho está cerca del penal para la dictadura de la pena ¿no? ya siempre es buena bueno soy un poco un poco torpedovido y creo que no habrán tratado el problema de las elecciones de Estados Unidos ¿verdad? ¿eh? perdón algo he tratado algo he tratado bueno entonces yo voy a decir algo que si consideras que ya se ha dicho pues lo dejo después de la gran campaña como siempre en todas las elecciones de los grandes Estados como Estados Unidos pues hay una cosa muy clara ¿no? que hay dos contrincantes y claro el malo por antropasia es el bruto que dice con muranas y claro la señora pues como tiene cada angelita pues es una bella persona yo sobre esto yo tenía mis dudas como todos los medios convencionales estaban de lo mismo el pueblo de Guilmán el pueblo de Guilmán creo que ya no tengo demasiadas ganas para no pensar un poco aquí y pueda variar todo cerrado entonces anoche pude localizar una información por supuesto alternativa porque los medios convencionales nunca te tocan estas cosas donde yo venía observando que precisamente con el problema de Siria pues claro el máximo responsable de Estados Unidos claro pero cuidado yo he recibido mucho esto y la señora esta la Clinton Hillary Clinton precisamente la que estuvo si hay un vídeo en el que se lo oía ya confesar en precomendia cuando mataron a Gadafi ya habían conseguido un gran avance ojo y después se ha seguido con el temblado de Siria entonces ya no ocupamos aquí una cosa muy clara Rusia que es la única que está actuando en Siria a petición del gobierno es la única que realmente está llegando a la entrada o sea al final está en fin y mal y sin embargo pues todo el mundo está en la entrada ¿por qué? pues claro entonces el Putin que también es el lado de la película porque defiende pues ciertas cosas que yo no voy a defender el capitalismo de unos ni otros pero si hay valores intermedios que sí creo que la verdad considera la cosa entonces claro Putin lo que hace es defender los intereses considera de unos pueblos que tienen ese derecho a tener los mínimos de soberanía de soberanía y sin embargo pues claro el gran capital pasaba el fin entonces luego el señor de cuestión decía que todos los Estados Unidos desde la segunda guerra mundial lo montó todo muy bien ya el GATT tenía el Fondo Militario tenía el Banco Mundial etcétera tenía todo controlado de manera que bueno cuando ellos cuando tocan un botón como ocurre en el Estado de España pues hacia allí se tornó y aquí no recrían y prácticamente en todo momento ocurre lo mismo bien entonces yo quería preguntarle si realmente considera que como aquí está muy claro lo del bueno y el malo pero para mí si realmente este señor claro es que asusta a la gente por el problema de que va a hacer un muro pero hoy día la política es que va en contra de la política digamos que ha venido funcionando desde la segunda guerra mundial de su propio país porque la gente está asustada pero había una cosa que si era un avance no un avance en cuanto que no se deje entrar a la gente sino en cuanto a que hay que procurar por todos los medios como yo creo que tenemos que hacer en el Estado Español como de alguna manera también podemos plantear es un mínimo de soberanía pero como podemos seguir siendo aquí unos lacayos vamos a ver todo lo que han hecho en las guerras esas han pasado muchísimo de aquí usted tiene que cuestionarse pero entonces simplemente la verdad que le percierte sobre esta temática vale tenemos que salir de aquí a las 9 y 25 porque ha sido muy amable el conserje entonces por favor tú breve este señor también quiere hablar y ese señor que está por ahí que levantó la mano pero pero ¿qué pasa? que no soy libre que yo si estoy respondiendo de breve no, pero porque sé que se ha pasado o si estoy dando la versión abreviada ¿eh? a ver si acabamos para y 20 nos despedimos y podemos cumplir con un señor que así nos ha dado media hora que además tengo que hablar de mi libro o sea que que yo le he comprado la otra vez está bien hay que con muchas pistas esto lo dice porque sabe que está invitada si no la verdad que está bien además tiene tiene una amenaza evidente de agresión al respecto bueno yo le entiendo fíjate bueno entonces voy a intentar responder sí vamos a ver el tema de los buenos y los malos es complejo es complejo yo creo que como muchos como muchos ciudadanos no es que te despiertes es un día y te des cuenta que formas parte de los malos pero bueno a ti te educan pensando que que somos los buenos de la película ¿no? y al final un día que descubres efectivamente que los vaqueros son los buenos de la película pero claro que han exterminado a una cantidad enorme de indios ¿no? entonces al final te sientes en ese papel y es muy complejo es muy complejo yo creo que prácticamente todas las estructuras que existen a día de hoy se están desmoronando ya sea la ONU la OTAN la Unión Europea me parece realmente complejo entonces ¿quién es el malo de esa película? pues yo te diría que oficialmente la buena es Pilar y Clinton por supuesto que a Obama le han dado el premio Nobel de la Paz ¿no? entonces bueno si les han dado el premio Nobel de la Paz entiendo que que se trata que se trata de que se trata de los de los buenos ¿no? el problema es que el premio Nobel de la Paz uno de los nominados al premio Nobel de la Paz fue en su momento Adolf Hitler y esto es historia es decir le nominaron es muy complejo ¿no? determinar quién es el bueno de esta película yo considero a los dos que son malos de esta película es decir efectivamente hay un vídeo de Hillary Clinton que que habla de cómo se ha estado financiando en Afganistán a los talibanes y a otra serie de grupos peligrosos no descubre nada nuevo es algo que los occidentales hemos hecho en oriente próximo desde 1916 con anterioridad también pero desde 1916 de forma mucho más marcada y evidentemente ahí están las fotografías de Ronald Reagan recibiendo a a a los muy haidines en los años 80 los talibanes llegaron porque los muy haidines fueron unos auténticos salvajes en su territorio y si ahora nosotros cuando llega la guerra eliminamos a los talibanes e incorporamos a los muy haidines o les regalamos el poder a los muy haidines resulta que los muy haidines si veis el trato que se le da a la mujer en Afganistán os lleváis las manos a la cabeza es absolutamente terrible de hecho hay una exposición muy buena en Madrid que os recomiendo no sé si llegará aquí que es de Mónica Bernabé que seguramente junto a Gervasio Sánchez me parecen dos de los mejores periodistas que hay en el momento independientes que te cuentan la vida de la mujer en Afganistán fuera de las garras de los talibanes y de llevar las manos a la cabeza aparte que por supuesto Afganistán es un antro de corrupción y de fábricas de cultivo y exportación de óptimos algo terrible entonces aquí al final el determinar quién es bueno y quién no muy complejo yo los considero los dos terriblemente malos y si me das a elegir entre alguien no sabría quién decirte porque efectivamente Trump es un personaje absolutamente infame pero fijaros quién es Hillary Clinton hay un vídeo que sí que os recomiendo a todos a todos del general Wesley Clark un general norteamericano que fue el general de la OTAN que en el año 2007 comenta lo que pasó en los días posteriores al 11 de septiembre bien lo que pasó en los días posteriores al 11 de septiembre para empezar ese mismo 11 de septiembre cuando se estaban cayendo las torres gemelas resulta que el padre del presidente de los Estados Unidos de norteamericana George Bush padre que también había sido presidente y el hermano de Osama Bin Laden Shafi Bin Laden estaban reunidos en un hotel de lujo porque tenían una reunión del grupo Carlight que es un grupo norteamericano que tiene una unidad de armamento militar que se llama United Defense que es la que fabrica a su vez un vehículo blindado militar que es el Bradley bien ese día mientras estaban cayendo las torres gemelas un hermano del mayor enemigo de los Estados Unidos de Norteamérica y el padre del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica estaban cerrando negocios y ese día con la caída de las torres gemelas se aseguraron que el Bradley iba a ser una de las unidades de los vehículos más vendidos de toda la historia y que además su empresa había asegurado el negocio para los siguientes 20 años entonces no digo que no se sintieran conmocionados por esas 3.000 muertes pero un poco menos conmocionados que el resto estaban seguros entonces entendiendo todo este contexto es muy complejo bien pues Wesley Clark en el año 2007 te cuenta los planes que existían en Estados Unidos después del 11 de septiembre primero para invadir Irak que el mismo pregunta ¿qué hay para invadir Irak? ¿por qué? no es que han decidido que hay que invadir Irak pero es que en un momento dado el mismo lo cuenta y amigo que lo podéis ver porque está en el internet veréis como le dicen no, no pero es que además Irak vamos a invadir 7 países más bien cuando ves la lista de 7 países más que querían invadir en el año 2001 y que Wesley Clark desvela en el año 2007 te llevan las manos a la cabeza porque es precisamente todos los movimientos geopolíticos que se han producido con posterioridad a esa intervención del general Clark es decir Libia Siria Somalia Líbano por supuesto Irak absolutamente todos los movimientos en todos los lugares en los que ha habido una intervención incluida a Siria ha sido porque ya estaba programado que hubiera una intervención entonces ya digo que para mí de tener aquí un seguro de estos dos y me están dando con la mano para que abrevie así que abreviaré es muy complejo bueno bebe tú y luego le queda es que la pido pero bueno pero tenemos tenemos tiempo todavía no nos da mucho tiempo porque si queréis la razón se va yo considero que ahora se dirán venga sí por favor yo leí el primer libro Un paso al frente cuando me hubiera hecho un servicio militar y además en la época que ha pasado dos meses y conocí un poco a Bastián familia militar también pero yo me quedé pasmado entonces yo quería que tú nos contases la respuesta que han tenido los partidos políticos y la prensa ante ese libro y además que te viene intermedio y además que te viene intermedio yo te he intentado seguir y agradezco con las más dificultades si luego está el mismo acto no hay una publicidad de la empresa normal de que ocurre esto incluso aquí tenemos en el ayuntamiento unas unas agendas que dan de los actos y aquí la respuesta es política eso lo quería saber luego quería saber cuál es tu situación actual en el ayuntamiento y en tercer lugar quería saber has hablado que las mujeres que siguen las agraciadas puedes tener a nivel de soldado yo quería saber a nivel de oficial cambia cambia si efectivamente cambia por completo incluso la homosexualidad cambia por completo pero las tres preguntas a ver si me puedes contestar primero la respuesta me hacéis muchas preguntas para la escasa capacidad que tengo recordad que si lo quitar ¿qué partido son los que te han apoyado o te han dejado de apoyar o han mirado de otro lado o si te ha apoyado alguien y tu situación bien bueno cuanto a nivel político evidentemente yo tengo que agradecer a Unidos Podemos en general a todas esas confluencias empezar a nombrarlas ya es cada día el más complejo pero pero les agradezco muchísimo tanto a Igerra Unida al Partido Comunista a los grupos republicanos a a a Podemos en fin a todas las confluencias el apoyo que me han dado son los únicos UPD en su momento también pasa que UPD ya como tal no existe pero el resto de los partidos sí UPD también apoyó el caso de Zairra pero el resto de los partidos no han querido saber absolutamente nada entonces sobre todo el Partido Popular te lo esperas del PSOE del PSOE a mí por lo menos me parece completamente infame y creo que es muy revelador entonces es muy complejo porque como bien dices cada vez es más complicado transmitir esta información a la sociedad es la nueva forma de censura antes hace 60 años te pegaban un tiro o aparecías muerto en una cuneta y ya está se acabó asunto resuelto ahora es mucho más fácil y más limpio directamente bueno pues yo como soy del poder controlo todos los medios de comunicación ya no sales a los medios de comunicación conozco un control de los órganos de distribución el corte inglés ya no vas a vender allí porque el corte inglés lo dirige un tal Dimas Jimeno que fue candidato por falange en dos ocasiones pues imagínate allí el corte inglés se acabó el vender las editoriales las controlo yo también con lo que al final no tienes prácticamente ninguna posibilidad ¿no? te mata de vida en el mundo de la prensa no hay ninguna posibilidad imagínate que estamos viviendo un escenario en el cual si analizamos en los últimos 10 años cuantos directores importantes de periódicos importantes han cesado estamos hablando del país y en el mundo ha habido en los últimos 10 años 5 ceses 5 ceses es una salvajada ya no te digo de otros tipos de medios por supuesto eso evidentemente es un mensaje muy didáctico pensemos en Jesús Cintora que ha cesado hace nada con unos índices de audiencia muy superiores a los que había antes y después es terrible es decir esto manda un mensaje muy claro al que está trabajando y no se mueve nada es decir si esto me va a generar un problema es más mi experiencia de reunión de comunicación es incluso que a mí me han censurado en la propia sexta y esto es algo muy curioso y alguien dirá bueno pero tú has salido en Wyoming sí pero es que Wyoming no es la sexta Wyoming es de una productora que contrata con la sexta y que cuando cierra el año dice oye contratamos o no contratamos y tiene una libertad pero una cosa es la sexta y otra cosa es Wyoming o Jordi Évole que tienen sus propias productoras y que si hoy no estoy de acuerdo con la sexta pues mañana me voy a cuatro o me voy donde quiera entonces ya digo que a nivel medios de comunicación la situación es silencio absoluto a nivel de partidos políticos absolutamente también entonces es una pero un silencio atroz porque no veo una noticia en un clínico tuya de nada nada, nada, nada de repente hubo una orden esencial si voy a plantar sí que tengo la única gente este chico que no ha podido venir hoy que ha estado comiendo con nosotros súper amable José Luis es un periódico semanal y ha sacado una hoja porque si lo buscáis lo tengo yo además y que está y yo personalmente yo he recibido de él toda la prensa de Cantabria radio, televisión y esta mañana en comisión les han hecho una rueda de prensa y han ido dos fotógrafos alerta diario posiblemente mañana salga algo la COPE que le ha puesto la cebolleta yo lo he grabado y la chica de Europa Press y yo me he pasado bueno, igual 50 correos televisión presa de todo Cantabria claro, meterte en la presa Rubén lo sabe yo lo he traído esta vez lo han traído ellos pero yo lo he traído a Luis esta es sin contar esta lo he traído cuatro veces a Cantabria en el último año desde hace un año finales de octubre a este año ahora y la vez que hubo más gente fue en el Instituto Santa Clara que había unas 150 personas en el salón casi 200 casi 200 pero el resto de veces ha habido 10 personas 2 personas y nosotros lo hemos anunciado quiero decir al final gracias a bueno pues a este tipo de movimientos conseguimos llegar poco a poco a más personas pero te puedes imaginar al final lo complejo que esto resulta ¿no? perdón un momento mira yo he contactado con Fermín Mier tengo una amistad en la Sexta y cuando me ha dicho me mando el correo el teléfono le he dicho para que era no me ha contestado bueno que dices que Fermín Mier es el periodista de la Sexta y ya te digo es uno de los altos cargos de cadenas del cantante bueno pero yo por mediación de un amigo de la Sexta de la Sexta de Madrid este chico me ha dicho tú habla con Fermín Mier me ha mandado yo le he llamado a él por ser perdón le he llamado el escritor entonces muy amable teléfono me ha mandado todo cuando me ha dicho el tema me ha contestado el tema de los apoyos voy a intentar ser breve pues muchos y muy pocos también o sea todo a ver nada muy contradictorio por un lado yo creo que hay mucha gente que apoya por lo menos una parte de las reivindicaciones todo lo que se requiere a derechos libertades pues evidentemente eso lo apoya prácticamente cualquiera cuando ya estamos hablando o yo hablo de derechos humanos de derechos internacional formación geopolítica cambiar esa cultura vericista por otro tipo de cultura etcétera etcétera eso ya es más complejo que lo apoyes ¿no? porque efectivamente estoy expulsado del ejército desde el año pasado y bueno me gano la vida vendiendo vendiendo los libros y bueno luchando un poco ¿esa expulsión no tiene vuelta atrás? ¿eh? ¿no tiene vuelta atrás? sí yo he solicitado la readmisión en las fuerzas armadas porque quiero volver a las fuerzas armadas pero porque entiendo que la lucha la tengo que hacer dentro de las fuerzas armadas quiero decir al final ellos permanentemente nos están purgando de que todos los espacios todos los órganos de poder o de decisión y tenemos que seguir estando ahí ¿no? entonces bueno desde ese punto de vista complejo en cuanto al tema de la mujer no es exactamente igual es decir incluso a niveles más altos se puede vivir todavía niveles de más presión y de más acoso quiero decir el nivel oficiales es un nivel terriblemente elitista y terriblemente ultraconservador es decir es más fácil ser acosado o que una mujer oficial sea acosada por sus compañeros oficiales que una soldado sea acosada por sus compañeros soldados básicamente porque al nivel soldados hay más pluralidad sin embargo a nivel oficiales no existe esa pluralidad ¿no? salvando que por supuesto también existen oficiales que bueno que podamos ser progresistas pero somos pocos y los pocos que somos además llega un momento en el que si algo funciona en el ejército es un poco aquello de no preguntes en la homosexualidad pues también funciona en cuanto a las personas progresistas tú eres progresista pero vives vives tu condición de progresista dentro del armario ¿no? en la intimidad el mostrarlo eso públicamente es complejo te cuesta ¿no? el ascenso de la mujer es igual que el de lo que en principio sí en principio sí pero todo requiere de evaluaciones ¿qué supondrá esto? básicamente pues lo normal es que suponga que haya muchas mujeres que van a salir muy perjudicadas y haya unas puertas que salgan terriblemente beneficiadas y que perjudiquen a otras personas quiero decir por ejemplo las primeras mujeres que estén en puestos de ascenso para ser las primeras dentro del ejército de tierra de la armada van a ser terriblemente beneficiadas dará lo mismo que merezcan el ascenso no las van a ascender porque querrán que cuanto antes haya una mujer general ¿para qué? para poder deciros ya nosotros ya tenemos una mujer general muy bien pero seguramente habrá muchas otras a las que perjudiquen ese ascenso general perjudicará a lo mejor a una persona que lo merece más o no pero que aunque lo merezca más no se lo van a dar sino que se lo van a dar a una mujer y sin embargo habrá muchos otros ascensos que merezcan muchas mujeres que no se las van a dar porque hoy ya nosotros ya tenemos una mujer que genera suficiente este es uno de los problemas que tendremos bueno ya a ver alguna última pero breve 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 sí intentaré yo también ser breve porque tengo que hablar del libro o sea yo he leído dos libros el primero también me pareció impresionante el segundo la novela sí vi que estaba bien que se te va a comprar no, está bien pero no está bien se entiende está bien pero está bien y eso ya es un logro sin un militar yo creo que escribes en público.es ahí se te puede seguir y además das una caña tremenda vamos yo que yo soy cañero no dices que no puedo está bien es decir cosas que yo a muy poca gente porque hablas del rey hablas ahí yo bueno debe ser mi cloro vamos yo te sigo yo te admiro muchísimo te digo que tengo te compré los dos libros les he leído muchas gracias también en la radio los podcasts por cierto sigues hablando en la radio y se te puede no eso lo tuvimos que al final lo tuvimos que dejar por lo mismo por temas de financiación de viaja si lo había en el coche que tenías compañeros militares que hablaban de sus problemáticas y demás que me parecía muy interesante casos que traías personas siempre relacionado con el ejército vamos a mi me parece que eres un tío que vamos pero yo iba a lo personal también te lo pregunté en Santa Clara y me interesaba la persona en el día a día ponnos alguna idea para que nos hagamos a ti esto te tiene que pesar factura que es que no no dejas pie con un vamos te atreves a decir lo que no dice nadie bueno es muy complejo mira para que os hagáis para que os hagáis una idea por ejemplo cuando hablamos a nivel a nivel de censura mediática tú en este país puedes golpear al partido popular o incluso puedes golpear al partido socialista lo que no puedes hacer es golpear a los dos porque entonces te metes en un problema a nivel mediático y esto evidentemente yo era conocido entonces ¿qué es lo que pasa? que por ejemplo en la propia sexta cuando yo golpeo al partido popular allí está dando palmas todo el mundo pero claro cuando de repente yo digo oiga el chapón multiplicó por 6 la industria armamentística ya claro de repente eso a Ferreraz ya no le cae nada bien entonces dice jolín este que no venga porque se iba a poner a bajarle un burro al partido socialista esto yo ya no lo quiero ¿no? entonces claro realmente los este sistema de rojos y azules funciona mediante el enfrentamiento pero claro si tú sientas en una bancada roja o azul a una persona que te va a decir no, no mira los azules malos pero es que vosotros cojamos también ya resfoza el sistema ya es un poco como no espera un momento que la sexta es uno de los elementos uno de los baluartes del voto socialista claro si tú terminas con él cuidado entonces no quiero decir que la sexta que es con toda seguridad la cadena más propiosista que hay no se critique al partido socialista pero cuidado que las entrevistas que son prácticamente public reportajes de Bono de Chacón de eso está en la orden del día hace poco estuvo Bono creo que fue la sexta noche hicieron una entrevista y yo estaba diciendo bueno la entrevista esta está muy bien pero le van a hablar de los negocios con Obiano o no le van a hablar de eso porque con Obiano ha hecho negocios y esto digo yo que es una muy buena pregunta le van a hablar de Ucalsa que es una empresa que José Bono tenía y que vendió comida caducada que sirvió comida caducada a los militares en Irak y en Afganistán que contrató a inmigrantes ilegales en Irak y en Afganistán yo creo que eso lo podíamos también tratar bien de eso no le preguntaron nada entonces quiero decir que al final el día a día es muy complejo yo al día de hoy escribo en público en un blog que se llama Un paso al frente que si os gusta os recomiendo que lo difundáis que tal a veces me paso mucho con el rey que le llamo permanentemente golpista pero bueno eso ya es un hobby ya no lo puedo evitar ya es un tip que tengo una aplicación un paso al frente ¿eh? un paso al frente en público en público es si luego tengo una sección en el jueves que se llama rompa filas que normalmente pues bueno tiene un tono pues más sarcástico y también tengo más más licencia y bueno también tengo una columna mensual en Vice News que es un en Vice News que es un medio norteamericano y después pues las presentaciones de los libros eso a eso es a lo que te digo pero bueno el día a día es complejo porque hay gente que está de acuerdo con esto pero hay gente que no está de acuerdo que te insultan que te disculpen que yo muchas veces abro twitter abro el correo electrónico y recibo un eres un perfecto hijo de puta que yo eso por ejemplo lo agradezco porque aquello de perfecto siempre mola que te llamen perfecto en algo si no soy un hijo de puta sino un perfecto hijo de puta bueno pues oye te ama a salir a la mañana muchas gracias pero claro de eso también te dicen bueno pues tú lo que mereces es que te peguen dos tiros ¿te has agredido alguna vez? sí bueno con ato de agresión ¿no? y os digo que si el estado como tal nunca va a agredirme para nada porque su mayor agresión ya la realizan a diario ¿no? que es silenciarte pero claro tontos los hay en todos los sitios y yo siempre digo que el camino se acaba y el tonto sigue entonces si te puedes encontrar con o me encontré con situaciones en las que cuando te zarandean te insultan en Zaragoza entraron cuando estábamos en la feria del libro y robaron en la caseta en las que estaban los libros míos y los intentaron llevar esos fueron cadetes seguro entonces bueno si me encuentro un día con cuatro o cinco cadetes pues me van a enseñar lo que es español lo que es un hombre de verdad lo cual a lo mejor tampoco me viene nada mal incluso a lo mejor hasta lo agradezco pero bueno más allá de eso no pero bueno es muy complejo sabes que no puedes encontrar trabajo en absolutamente ningún sitio que no te van a contratar porque primero las salidas que yo podría tener como persona que he trabajado en telecomunicaciones o en transmisiones militares central sé que es imposible puesto que la mayoría de las empresas trabajan con interior o trabajan con defensa o con otros ministerios y bueno otras salidas que podrías tener que es pues a nivel del periodismo tal también sé que lo tengo vetado salvo en medios como público punto es entonces claro tu vida es muy muy compleja y cualquier otra empresa no querrá nunca contratarte porque entenderá que no quiere meterse en un problema es decir yo voy un día a hacer una entrevista laboral y ya cierro y lo que me van a decir es que bueno pues está muy bien me gusta mucho tu currículum o no me gusta pero me da lo mismo porque para contratarte sí contrato a un anónimo que no me da para usar problemas entonces bueno todo eso es complejo pero bueno yo lo asumo no hay ningún problema en fin daros las gracias a todos que me está diciendo que tenemos que cerrar es una persona muy honesta espera y se merece un respeto de entrada de todos nosotros porque yo no sé si sería capaz de salir a la calle de miedo yo tengo miedo no a ver yo no soy miedosa pero a esta situación a los militares a toda esta gente con ese poder que ocultamente te puedan hacer daño es valiente es un chico sensible es una persona honesta y eso es que no tiene precio estoy contigo la persona es que lo pretengo yo a casa le he regalado le he regalado a Marta a Marta Pérez y bueno llevo unos amigos y está bien yo os voy a contar la diferencia un poco un minuto un minuto un minuto hasta que nos echen os comento aparte de lo que he dicho tenéis el libro por supuesto pero sí quiero hacer esta aclaración a ver el libro este libro es una novela es un formato novela pero realmente es un ensayo lo que yo pretendía era transmitir información transmitir la información de todo este mundo de tráfico de armas tráfico de drogas toda esa sociedad que rodea a nuestras fuerzas armadas y que permite que sean las cosas ¿cuál es el problema? que en este país tres de cada cuatro españoles no leen nunca o casi nunca entonces presentar un formato ensayo es condenar un libro a la muerte y aparte un formato ensayo es muy árido o sea todas esas cifras que yo he contado aquí ya eran áridas si yo las cuento imaginad si las tienes que leer aquello es infumable entonces al final lo que yo decidí fue hacer un formato novela con una serie de personajes que más o menos lo mejor conseguidos posibles teniendo en cuenta las taras que como militar tengo para esto de la escritura y que fueran ellos los que os contaran un poco os transmitieran toda esta información que es lo que pasa que para que la información surja de forma natural en este contexto en esta novela la cantidad de información que yo os quería transmitir claro necesito 1300 páginas para que aquello surja de forma completamente natural y no tenga que forzar a los personajes a determinadas situaciones para que terminen informándote entonces claro si os acercáis a ella como en una novela vais a encontrar que en determinados momentos es lenta es pesada en otros muchos momentos no es bastante yo creo que es bastante rápido y bastante ágil pero en determinados momentos me paro corto la novela y los empiezo a informar y continuamos la novela esto pasa bastante pero claro la única forma porque si a este libro cuesta que la gente se acerque si este libro fuera tres veces más nos quiero contar lo complejo que sería que alguien se acercara al libro lo comprarían como mucho como arma de defensa o de destrucción masiva di lo que va dicho esto vale 19 euros está fenomenal por supuesto no te cae la menor duda no y de verdad bueno pues os agradezco mucho si es que es interesado a ti le agradecemos a ti que eres ver aparte del corte inglés si dices que estás de lado no lo podéis comprar en mi página web si hay distribución normal o estás también vetado bueno la difusión normal es yo lo distribuyo no lo publicito no le doy ninguna publicidad y lo mato es decir la distribución normal es que dos días después de este libro que es de planeta de grupo planeta me expulsaron de las fuerzas armadas y la sexta no fue capaz de hacerme una entrevista al lado de su libro para decir que me habían expulsado y que por qué me habían expulsado eso habría multiplicado las ventas de este libro de forma considerable evidentemente no pero cuando vayó cuando vayó a mí no habías escrito esto no todavía no ahí ya había llegado la censura en fin que los que queráis comprarlo estáis ahí os lo agradezco por cierto os lo firmo con un aspa que es hasta donde llego no esperéis más y el que quiera el que quiera los ejemplares para hacer estanterías o lo que sea me parece genial es una muy buena idea aplausos la censura Gracias.